En Paraguay tienen una forma muy particular de hablar el español, que llama la atención a extranjeros. He aquí unos ejemplos. Más bien es muy guapo porque se levanta temprano. Cuando trabajan, después vienen a la casa y se quiere ya. ¿Por qué los paraguayos hablan así? Eso lo veremos en el video de hoy. La República de Paraguay es un país sin litoral ubicado en la zona central de América del Sur. Cabe resaltar que Paraguay es constitucionalmente un país bilingüe. Donde el español comparte su estatus de lengua oficial con el guaraní, una lengua aborigen. El español es la lengua materna del 60% de la población y la segunda lengua del 30% de la población. El español paraguayo está fuertemente influenciado por el guaraní. He aquí unos ejemplos de este idioma. Las razones por las cuales el español paraguayo se encuentra muy influenciado por el guaraní es que históricamente el guaraní era el idioma hablado por la mayoría de los paraguayos. El uso del español se limitaba a la capital o a las élites. Cabe destacar que Paraguay pasó por largos periodos de aislamiento, sobre todo durante la presidencia de José Gaspar Rodríguez de Francia, que gobernó el país desde 1814 hasta el 1840. José Gaspar Rodríguez de Francia mantuvo las fronteras de Paraguay cerradas durante prácticamente todo su mandato. Además del guaraní, el español paraguayo se encuentra influenciado por el español de Castilla, por los gallegos también y los vascos. Debido a que los colonizadores provenían primordialmente de esas regiones españolas. El español paraguayo está también influenciado por el español rioplatense, debido a la cercanía geográfica, histórica y cultural, del cual comparten características en común, como el voceo, parte del léxico y algunas palabras de origen europeo. Hasta aquí el video de hoy. No olviden suscribirse, comentar y darle like al video. Darío Reporta. ¡Gracias!